Música Avanzan aproximadamente el 40% la construcción del Estadio de San Pedro, escenario deportivo, no solo acogerá el fútbol sino otras disciplinas deportivas. Gracias al convenio suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca, Administración Municipal de San Pedro y Coldeportes, de aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos, la comunidad de ese municipio del centro del departamento podrá disfrutar de la remodelación de la fase 1 del escenario deportivo más importante de San Pedro. Bueno, nosotros tenemos una obra pendiente muy grande que es la construcción de nuestro estadio municipal, considero que debe estar en un 30 o un 40%, es una obra que reclamamos los sanpedreños porque no solamente es pensar en fútbol, allí en este escenario se pueden practicar diferentes disciplinas y además va a ser el abreboca para que nos visiten todos los colombianos. Es una obra que pegan a grito la juventud y yo me siento complacido de que nuestro municipio vaya a tener estadio en esta vigencia. Este escenario servirá como estadio alterno para los equipos del fútbol profesional colombiano. Aquí con Cortuluá, sí, yo soy amante al fútbol y también defiendo los intereses de los municipios vecinos y Tuluá es un buen aliado y aquí Cortuluá tiene las puertas abiertas. Avanza la primera etapa de la construcción de ese escenario que tiene un costo aproximado de 2 mil millones de pesos. Estamos ya en engramillaje y empezaríamos construcción de graderías, más o menos el costo del estadio está entre 8 mil y 9 mil millones de pesos. Parte, la otra parte le tocaría al nuevo elegido que también yo creo que no vaya a dejar esta obra abandonada, sino al contrario, seguirle invirtiendo para que sea ejecutada a un 100% que es lo que aspiramos los sanpedreños. La adecuación del estadio tendrá las especificaciones técnicas exigidas con intervenciones específicas en la reposición del césped, el sistema de drenaje y encerramiento perimetral.